Bueno, bienvenidos al tercer bloque del Cornia Day de Optalmo Córdoba 2020. Vamos a comenzar con el bloque de superficie ocular y los invitados a este bloque son el doctor Guillermo Amezcua de Estados Unidos, la doctora Sotiria Poliuria de Grecia, la doctora Alexandra Abdala de Colombia, el doctor Luis Izquierdo de Perú y nuestra amiga la doctora Nidhi Gupta desde la India. Nuestro primer disertante es el doctor Guillermo Amezcua que nos va a hablar de PUC y escleritis necrotizante. Guillermo, ¿cómo estás? Ya podés compartir tu pantalla, podés iniciar tu presentación. Muchas gracias, Tiziano. Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Vamos a hablar de PUC y escleritis necrotizante. Creo que ya se está compartiendo la pantalla. No tengo ningún interés financiero y básicamente vamos a revisar estas dos enfermedades que son enfermedades necrotizantes de la superficie ocular y que las dos generalmente tienen la misma etiología y responden al mismo tratamiento. Entonces, básicamente van a ser pacientes que se presentan de forma aguda, con dolor y que presentan hay algunos característicos en la PUC que es la pérdida del epitelio, la lisis estromal con una escleritis o episcleritis adyacente en esa área. El ojo contrario con un caso ya más avanzado donde tuvo una perforación y tiene una escleritis asociada. Entonces, aquí lo más importante es siempre ver si es un paciente con una presentación bilateral, y lo voy a enfatizar en toda la charla. Si es un paciente con bilateral, hay que movernos rápido. Cuando hay una enfermedad necrotizante, ya sea PUC, escleritis necrotizante, cuando se presentan las dos al mismo tiempo. Y tener nuestro diagnóstico diferencial, la gran mayoría de las veces no van a ser infecciosas, sino que van a ser relacionadas a autoimunas, pero siempre es importante descartar lo que es la sífilis y la tuberculosis, que nos pueden enmascarar mucho estos problemas. Cuando vemos úlceras infecciosas, sabemos más o menos que clínicamente es imposible diagnosticarlas, pero presentan características clínicas como las bacterias que son de progresión rápida, los hongos un poco más lentos, la sacantameva generalmente con mucho dolor, aunque ha ido cambiando eso, y la enfermedad herpética. Pero la localización va a ser muy diferente a lo que es el PUC. Entonces, en el PUC, de nuevo, tener un abordaje diagnóstico, tener un protocolo en nuestras clínicas y saber qué laboratorios vamos a pedir. Si hay una sospecha de infección, hay que tomar cultivos, aunque la gran mayoría de las veces son presentes con enfermedad autoinmune. Este estudio siempre me gusta mostrarlo, que es el estudio de Baylor, donde demuestra que si nos apoyamos de cultivos con ayuda de microbiología, siempre vamos a tener un mejor resultado cuando se trata de un problema infeccioso. Las enfermedades que tenemos que estar al pendiente, la más común es la artritis reumatoidea. Estos pacientes generalmente ya van a llegar con el diagnóstico, ya se ven los hallazgos en sus manos, en sus articulaciones. O la enfermedad de Wegener, o GPA, que es la poliangitis, en estos pacientes, muchas veces, la mayoría de las veces, el PUC o la escleritis necrosis va a ser la presentación inicial y va a ser el oftalmólogo el que tiene que encarar esta patología inicialmente. Vamos a localizar el área de la inflamación y como en los bienes y raíces, location, 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 pues aquí, cuando está localizado a la periferia o en la esclera y está bien inflamado y se está derritiendo, pues es una escleritis necrotizante o un PUC, comparado con otras patologías como la pelúcida, etcétera, la marginal de terriens, que son ojos que no están generalmente inflamados. Entonces, enfatizo de nuevo, hay que ver si es bilateral o unilateral, inclusive si es un involucro leve bilateral, un ojo está más afectado que el otro. Estos pacientes tienen una gran asociación a condición sistémica y hay que movernos rápido porque estos pacientes pueden caer en falla renal o falla pulmonar aguda en casos de vasculitis sistémica. Entonces, la manifestación inicial de una patología severa va a ser en el 25 o 50% de los casos, pero 90% de los casos bilaterales. Entonces, lo que pasa con esta enfermedad, sea la escleritis o el PUC, es que estos inmunocomplejos que están circulando en el suero se van a depositar en la vasculatura del limbo, van a activar el complemento, esto va a reclutar todas las células inflamatorias, neutrófilos, que van a venir y van a empezar a soltar estas colagenosas y una cascada de citoquinas, donde se activan los creatocitos y empieza a haber una lisis estromal. Entonces, por eso uno de los tratamientos para esta es en forma aguda, ya sea empezar el tratamiento sistémico con inmunosupresores, pero también remover la conjuntiva ayuda grandemente en estos pacientes. Hay que escuchar a estos pacientes. Estos pacientes traían una pérdida de peso importante, traían sangrados en nariz. Entonces, cuando vemos estos tipos de síntomas, vamos al libro y vemos qué patologías se asocian y vemos que con estos sangrados de seno nasales, pues estamos sospechando de un Wegener. Las escleritis, y no hay tiempo para revisarlas todas, pero la difusa, pues es la más benigna. Generalmente hacemos muchos estudios, nunca logramos encontrar qué fue, pero ya la nodular viene siendo más importante porque tiene más dolor, se asocia más a patología sistémica y tiende a necesitar el uso de esteroides. La difusa no tanto, se puede tratar con aines a dosis altas. La escleritis necrotizante es la que tenemos que poner atención porque es la que tiende a perforarse si no tratamos la enfermedad de base. Podemos monitorear la actividad de la escleritis posterior con un ultrasonido y tener nuestras pruebas ya listas. Este paciente tuvo un ANCA positivo, se hicieron sus estudios, no se ve que trae enfermedades senos nasales, una lesión cavitaria en el pulmón. Entonces, son pacientes que tenemos que admitir al hospital, hay que hablar con el reumatólogo para empezar el tratamiento de forma rápida. Entonces, esta patología se le cambió el nombre, enfermedad de Wegener, a GPA por su involucro con investigación durante la época de los nazis. Y básicamente los criterios son los que, lo que mencioné, un órgano afectado, ya se hacen los nasales, ojo, y con laboratorios positivos y una biopsia nos ayuda mucho en el diagnóstico. No tengo el tiempo para revisar toda la historia del doctor Wegener, pero básicamente él estuvo haciendo investigaciones que no se consideraban éticas y ya se retiró ese nombre y no se utiliza. El tratamiento de estos pacientes va a ser sistémico y va a ser agresivo. Entonces, la patología nos va a mostrar un infiltrado perivascular importante de inflamatorio, de todo tipo de células inflamatorias, y los ANCA, el C-ANCA, es el que va a ser el más diagnóstico con 90 o 98% de sensibilidad y especificidad en estos laboratorios. Entonces, este paciente se tuvo que meter al hospital para descartar patología sistémica, la cual se comprobó que era un Wegener, se hizo su parche de corneoscleral y se empezó a hacer la inmunosupresión. La inmunosupresión es necesaria, corticoesteroides, prednisona, sola, no da una sobrevida mayor de un año, se mueren por falta de enterramiento o por complicaciones de los corticoesteroides y hay que utilizar inmunomoduladores. En su mayoría, los otros pacientes tienden a responder a agentes alquilantes. Últimamente nosotros estamos utilizando el rituximab, que es donde nos ha ido mejor. Hay varios artículos ahora con el uso de rituximab. Es un medicamento costoso y cuando no se tiene exceso, pues se puede utilizar la ciclofosfamida. Quiero terminar nomás para enfatizar la localización. Cuando vemos que hay una esclera que se está derritiendo en un área fuera del área interparpebral, siempre sospechar enfermedad autoinmune, no sospechar, por ejemplo, patología de posterigión o posnecrosis por cirugía. Estos pacientes generalmente se van a derretir en áreas no expuestas, en áreas no interparpebrales. No voy a presentar el video por falta de tiempo, pero siempre tener en cuenta que también hay infecciones. Aquí en el sur de la Florida es muy común que tengamos pseudomonas. Es la causa más común de escleritis necrotizante infecciosa. Tenemos otras como nocardia y hongos, pero también en publicaciones del el vipresat se muestra que en India también la pseudomonas es la más común. En nuestro trabajo de pseudomonas, nosotros recomendamos ser agresivo con quinolonas sistémicas, uso de prednisona una vez que se está controlando la infección, ya sea tópica o sistémica y un seguimiento corto, un seguimiento bien seguido, cercano de los pacientes para arreglar cualquier problema como sea el lisis, etc. Tener mucho cuidado con los corticoesteroides en pacientes que tengan hongo. Está completamente cuento indicado. No olvidarnos de que la enfermedad herpética también puede causar esto, pero estos son generalmente pacientes que tienen pucs y tienen escleritis leves recurrentes unilaterales, que no responden al tratamiento con prednisona completamente. Entonces, en resumen, siempre yo le digo a mis fellows hay que ver si esto es bilateral. Si es bilateral hay que agarrar el teléfono y contactar a reumatología rápidamente, si es unilateral tenemos tiempo, hacer nuestros laboratorios y descartar una enfermedad infecciosa para después tener un diagnóstico, un aprocho multidisciplinario. Muchas gracias. Guillermo, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta que viene desde Colombia y es ¿qué importancia le das a la retirada de la conjuntiva en el PUC? Y la segunda pregunta que viene desde Perú, ¿qué experiencia tenés con tratamiento con membrana amniótica en el PUC? Le doy mucha importancia. Si el paciente está teniendo una lisis importante y no se puede iniciar el tratamiento de forma agresiva, no hay nada como llevarlos al quirófano, quitar esa área de conjuntiva, de cauterizar ahí y cubrirlo con membrana amniótica. Ahora, la membrana amniótica no es curativa, simplemente nos va a comprar algo de tiempo porque hay que tratarlo sistémicamente a estos pacientes. Pero sí la cirugía te puede ayudar a prevenir o detener que llegue este paciente a una lisis completa, a una perforación. En su experiencia ahí en Vascon Palmer, ¿cuáles son los resultados mejores con membrana amniótica? ¿Con una membrana o con doble membrana? No, no creo que nunca lo hemos estudiado de forma formal. La doble membrana se va a necesitar o una membrana doblada si el espacio a llenar es mucho, pero generalmente con una membrana es suficiente para poder ayudar a que el epitelio empiece a cerrar y parar el melting. Pero el melting solo va a parar si tratamos a la enfermedad. O sea, como el video que iba a enseñar, que lo tengo en mis redes, es un video de un paciente que le hemos hecho varios parches y eso pasa muy frecuentemente. Se hace parche de córnea, parche de esclero, mucosa. Pero si no controla la enfermedad, todos esos parches se van a seguir derritiendo. Entonces hay que controlar la enfermedad de base, sobre todo si es una vasculitis. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tu participación en Optalmo Córdoba 2020. Esperamos verte pronto y muy buena tu presentación. Gracias, saludos a todos. Nuestra próxima disertante, nuestra segunda disertante en el bloque es la doctora Sotiria Poliurea de Grecia. Es un gran honor tenerte aquí con nosotros. Ella va a hablar de tumores de superficie ocular. Bienvenida a Sotiria. Gracias, Tiziana, y gracias, Dr. Ameskua, por la invitación. Es un placer estar aquí con vosotros. Déjame compartir mis slides. Ok, aquí están. Vamos a hablar de dos tumores hoy, ocular surface squamous neoplasia y conjunctival melanoma. I no seem to be able to advance for some reason. Let me try again. Hold on a second. I'm sorry about that. Ok, let's try again. Ok, here we go. So the first step when we approach a patient with an ocular surface tumor is to assess the clinical history. And with that, we mean that we need to assess how long the lesion has been there, if it's grown, if there's any change in color, or any other focal morphological changes. The next step is to assess the risk factors that the patient has to develop this tumor. So for ocular surface squamous neoplasia, or OSSN, risk factors include environmental ones, such as sun exposure and smoking, genetics, such as history of skin cancer and zero derma pigmentosum, as well as immunosuppression and infection with HIV or HPV viruses. For conjunctival melanoma, risk factors are the presence of primary acquired melanosis, or conjunctival nivus, as well as advancing age. The rest of the risk factors for melanoma are not well understood, but we feel that they're probably similar to skin melanoma. And the reason we feel that is because from a molecular standpoint, we now know that conjunctival melanoma is much more similar to cutaneous melanoma in terms of the BRAF mutation, as well as chromosomal copy number alterations, and different than uveal melanoma. Next, we have to perform an external inocular surface exam. We start with the external exam, where we assess for UV-related skin changes in the patient's face and 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 in the patient's face. So, this is where those tumors metastasize first. We invert the eyelids. We note the location of the lesion on the ocular surface. We assess for feeder vessels. We also assess whether the lesion is mobile or fixed using a Q-tip. And we can use vital dye staining to stain especially ocular surface squamous neoplasia lesions. Then we need to be aware of the clinical features of OSSN first, and then we'll talk about melanoma. So, OSSN is much less aggressive than melanoma and metastasis is rare. It typically affects older Caucasian males, but keep in mind that patients with HIV or zero dermal pigmentosum may present this tumor at a younger age and the course is generally more aggressive. OSSN refers to a spectrum of slowly growing conjunctival and corneal lesions and these spectrums include dysplasia, conjunctival intraepithelial neoplasia, squamous cell carcinoma in situ, as well as invasive squamous cell carcinoma. Here are the classic clinical features. OSSN can be gelarinus, papillomatous, nodular, leukoplakic, or opalescent. Let's take a look at melanoma now and its clinical features. So, melanoma is rare compared to OSSN, but its incidence is rising, and it's also a much more deadly tumor, a deadlier tumor, because the 10-year risk of metastasis is about 25%. And this is why we need to know and diagnose this tumor early. So, usually it is an elevated pigmented lesion with prominent feeder vessels in the interperperial area near the limbus in white adults. However, keep in mind that it may not be significantly elevated, it may be amelanotic, it may occur in the fornix, caruncle, and palpebral conjunctiva, and also non-Caucasian patients can also develop melanoma. What is the origin of melanoma? Three-fourths of the time it originates from primary acquired melanosis, one-fourth de novo, and only five to seven percent of cases arise from a prior nevus. Benign acquired melanosis, in contrast, it has no risk for progression to melanoma. This is diffuse conjunctival pigmentation that is bilateral and symmetric. It has a cobblestone appearance, it is flat and perilimbal, and although it may extend to the fornix, if you see isolated pigment in the tarsal conjunctiva or the fornix, that is not benign and needs to go. Also, what is not benign is if you see diffuse pigmentation unilaterally. So, this patient does not have benign acquired melanoma, melanosis. This is primary acquired melanosis and melanoma in situ in his left eye. So, let's talk about PAM now. PAM affects middle-aged Caucasians, it is unilateral, it is flat, with ill-defined margins, it doesn't have any cysts, and the risk for melanoma increases with each additional clock hour of PAM. The risk of progression to melanoma depends on the degree of atypia. So, if there's no atypia, there's no risk. But if you have moderate or severe atypia, then there's significant risk for progression to melanoma. How do you assess the degree of atypia? You need to do a biopsy. This is how you would know that these two lesions, one is with moderate atypia and the other with severe atypia. Let's take a look at nevus now. So, nevus carries less than 100% risk for progression to melanoma. It is circumscribed with discrete borders, it may be slightly raised, it may be amelanotic, often contains cysts on slithelum or OCT. It typically presents in children, teenagers, and young adults. And although nevi may grow or change color during puberty or pregnancy, that is not worrisome. What is worrisome is when they grow and change in color in an adult. And in that case, it means that may have progressed to melanoma and they also need to be removed. So, let's take a look at the roles of imaging and tissue biopsy. So, we need to keep in mind that although the optical biopsy using high-resolution OCT is a good alternative for ocular surface squamous neoplasia in terms of diagnosis, histopathology still remains the goal standard. What OCT does for us is that it can differentiate epithelial lesions such as OSSN from subepithelial ones such as melanoma. So, in these two patients, if you look at the top one, there is the thickened hyperreflective epithelium with an abrupt transition, whereas in the bottom one, the epithelium is thin and the lesion is subepithelial. So, the top lesion is OSSN, whereas the bottom one is not OSSN. To find out what it is, you need to do an excisional biopsy. And in this case, it was a melanopic melanoma. What is the role of incisional biopsy? You can use it if you know that the lesion is OSSN, at least based on your OCT. But if you suspect that the lesion may be melanoma, no incisional biopsy is indicated because you may be spreading the tumor cells from the ocular surface and thus cause recurrence. Let's talk about management. So, when you surgically remove a suspicious conjunctival lesion, then you need to take wide margins, 4 mm typically. You use a non-touch technique. You orient the specimens properly for the pathologist, and you do alcohol epitheliectomy on the corneal side. You do cryotherapy to the conjunctival margins, to the limbus and the base of the lesion, and then you reconstruct with amniotic membrane, placing the membrane stromal side down, securing it with tissue glue, cutting it to size, and then you're all done. So, for melanoma, this is exactly what you would do. Or if you don't know what a lesion is, that's exactly what you would do too. For OSSN, if you know from OCT and you feel comfortable that this is an OSSN, you have another option. You can use medical therapy with interferon, 5-FU, or mitomycin. I prefer interferon because it is milder for the ocular surface, but I have used the stress drugs in many patients. This is a patient with a nodular OSSN. Interferon was used 1 million international units, four times a day continuously for four months. As you can see, the lesion is gone clinically and on OCT. This is a patient with a leukoplakic OSSN. 5-FU was used 1%, four times a day for four cycles. Each cycle is one week on, three weeks off, and the lesion is gone clinically and on OCT. And this last patient has nodular ultracept OSSN. And in this case, I used mitomycin 0.04%, four times a day, again for three to four cycles. And again, the lesion is gone. So in summary, we need a systematic approach. When we approach, when we examine patients with ocular surface tumors, it is important to be familiar with the clinical features of these lesions and their precursor. Remember that tissue biopsy remains the goal standard. We need to follow certain surgical principles when we remove those tumors. And for OSSN, you also have the option to use topical chemotherapy. And thank you for your attention. Sotiria, thank you very much for your presentation of this so complex topic and that is a topic a little taboo in the ophthalmology, which are the tumors of the ocular surface. Very, very clear in your presentation. There is a question from Chile and they ask us what you prefer, the treatment with 5-fluoruracil or the treatment with mitomycin? I personally prefer interferon because it's so much milder to the ocular surface. But interferon sometimes is hard to find. Right now in Greece and in Europe in general, it's very hard to find and it's also more expensive. If interferon is out of the question, out of the other two, I then go to five of you because it's less toxic and you don't have the risk of pantal stenosis. Although there have been cases with systemic five of you causing pantal stenosis, there haven't been any cases with local five of you causing pantal stenosis. I feel that mitomycin is the worst in terms of toxicity. You may often need to use steroids with it because the corneal bithelium may may slough off and you definitely need to use a pantal plan. So between five of you and mitomycin, I'll always start with five of you. Well, thank you very much, Otiria, for being with us here in Ophthalmo, Córdoba 2020. Thank you. We want to invite you for the next year also to be with us, so it's a pleasure. And thank you very much for your presentation. Thank you. It's been an honor. Thank you. Well, our next dissertation is the doctor Nidhi Gupta, who visits us from India. Nidhi is the leader of the Endothelium Keratoplastic Learning Group, with a group of ophthalmologists. It's a group of teaching in transplant endothelial, in which I'm also part of them. It's a group of very interesting, that they do monthly sessions of webinars, which are really very, very good. We want to invite you to participate. Welcome, Nidhi. You can start with your presentation. Thank you. Thank you, Dr. Tiziano, for this invite. It's my pleasure. I'm just trying to figure out how to move ahead. Give me a second. Yeah. I think in the next five to seven minutes, I would be talking about the amniotic membrane transplantation. That's the job Dr. Tiziano gave me. So I'm sharing some of these patients in which this was a patient with grade three to four burns, came in the acute stage and we took him across a lot of treatment for the next two to three years. And finally, he was rehabilitated after this burn with a 612 vision, doing a stem cell transplantation, as well as a penetrating keratoplasty with a cataract surgery. And the patient is seeing well. And another example of this acute stage, which came, he was a farmer. He had a Lyme injury, one month old, both eyes. If you see the diagram, the eye was not even suitable for us to take a picture, had a bilateral perforation, and we did a lot of acute stage transplantations, tenonplasties, amniotic membrane transplantations. And now, after so many years, we have been able to rehabilitate him with a Boston keratoprosthesis and an Ahmed glaucoma valve. And the patient sees 618 vision. To tell you this story is because this all is possible because in the acute stage, we have been able to use amniotic membrane transplantation, which has been taken from 1910, Davis using it for these skin burns. And it was taken by D Roth in 1995 for an ocular burn. It basically consists of a basement membrane, which has collagen IV and VII, apart from fibronectin and laminin, and a lot of growth factors like the TGF, beta and cytokines are inhibited for it to help us in every stage of epithelization. That is also maintains the epithelial phenotype, reduces inflammation, reduces vascularization and scarring, and helps in healing the ocular surface. It is procured primarily after a cesarean section. And when you have tested negative for the mother for the next one to six months, it is processed and then released. Primarily, it is washed off with a lot of antibiotics and the cells are de-ethylized. Primarily, then it is stored at minus 70 degree and a cryopreserved type. Another one which is available commercially is one with a lot of names, but Prokira is the one I believe is most widely available. The difference between the cryopreserved and the commercially available is that you would have less amount of growth factors in it. It would be more rigid for you to use on the ocular surface. And I believe cryopreserved is the one we use extensively in India. I've used it personally over the years, find it very useful for the ocular surface. However, Prokira is useful when you have to give it in patients in acute stages where doing a surgery is difficult. It is available over a contact lens. You can just place a contact lens over the ocular surface and it is much, much handy at that times. To go on to the surgical techniques, which can be used, it can be used in two ways. Either it can be used as an overlay technique, where it is used as a patch, or it can be used as an inlay technique, where it is used as a graft. This is an example of a patient after multiple graft failures had a persistent epithelial defect. We kind of freshened the edges with a knife and finally placed the amniotic membrane over the ocular surface and sutured it with a 10-0 nylon sutures. You would see that the amniotic membrane is going beyond the limbus, helps to quieten the surface and epithelize the surface. Such a technique is primarily used in the emergency situations. For example, this patient had about a grade 4 ocular burn, secondary from a thermal injury, and we did multiple amniotic membrane grafts in this. Over a period of time, you will see the epithelium started to heal and now the patient has got a good vision with just an amniotic membrane. We didn't have to do a transplant. It worked wonderfully well when used for an acute stage. Another stage where it is very extensively used is the Steven Johnson syndrome in acute patient. This is a child in an ICU. You can see bilateral involvement with conjunctivitis. The right eye is more involved. There is a presence of an epithelial defect and ulcer on the ocular surface. The recommended way of doing it is that you have to drape the amniotic membrane from the superior lid to the inferior lid and you have to go over the lid margin for it to act at the lid margin and prevent further keratinization. This is how the ocular surface looks like once the amniotic membrane is removed or gets absorbed and the patient has got a better ocular surface than it would be without an amniotic membrane. Other areas where it can be used is in patients of end-stage bullous keratopathy where you're not planning to do any form of endothelial keratoplasty or a penetrating keratoplasty. You can do this to reduce the pain of the patient. This is a patient in which there was a child in which there was a band keratopathy and the band keratopathy was removed. However, we had an issue with the healing of the epithelium, so we combined it with the amniotic membrane done as a onlay technique. From these examples, let me go on to the inlay type of a technique wherein it is put as a small patch. This is a patient of a Steven Johnson syndrome. You can see because of the lid keratinization has developed a dismeto seal. Approach for this we used was that we did multiple amniotic membrane grafting multiple layers over there with an onlay technique and you see it has got healed without any vascularization. The ocular surface also looks much quiet. She was less photophobic after this membrane. The second place where we've used in the same technique was the dermoid excision wherein you could use a patch graft of the cornea. However, what I realized is that if you use multiple layers of the amniotic membrane, it helps you have a very well flushed surface at the at the limbus after excision of the dermoid. Now, apart from the conjunctiva, apart from the cornea, you can also use as an inlay technique after excision of a large tumor. For example, we had this OSSN where we had excised this large tumor and there was a large conjunctival defect which was replaced by this amniotic membrane, which was put like a small graft there and put it with a glue. So, using a glue makes it not only quick, helps in healing also and it's very, very precise. This is a patient of a pteridium where it's bi-headed. You have a large pteridium in which we had removed it. Large ocular surface could be covered by an amniotic membrane. This is a patient of a partial stem cell deficiency which was a post-chemical burn again. And you would see that there are multiple issues in this. There is not only a large defect, ocular surface inflammation, but also a desmetosele which is forming. So, what we did instead of doing a patch graft or a stem cell at that stage, we did a multiple layer of amniotic membrane at the desmetosele and combined it with a technique wherein an onlay was also sutured with a 10-0 nylon suture and beautifully healed by the amniotic membrane. Another place where it can be used is used in lab wherein you can do an ex vivo stem cell transplantation over the amniotic membrane in the small, small tubelets that you can grow it. This is a patient in which we have done it on the envio technique of doing stem cell transplantation. That is the simple limbal epithelial transplantation extensively done all over now apart because it's much easier. So, that's an example I'm giving of a tuna burn in a child. It was almost a grade 6 burn in the child and this is how it healed after six months. We did an amniotic membrane at the acute stage as well and this is how the patient looks like. Now, two years of follow-up after the slept we did, that is simple limbal epithelial transplantation wherein the biopsies were placed over the amniotic membrane as well. So, it is used at every stage of healing in an inocular surface. This is a child of an eight-year-old Lyme injury. This is how the eye looked like. Couldn't take a photograph of the eye when the patient had presented, but we did a stem cell transplantation, a phonics formation surgery, and later on a penetrating crytoplasty and a cataract surgery. And this is how amniotic membrane could rehabilitate him. Had an emblyopia. Did not gain much vision, but the ocular surface and the vision for him to move around was very well. It can also be used in end-stage disorder wherein you have nothing to left. And instead of just doing a simple penetrating crytoplasty and the lutzutra, if you combine it with an amniotic membrane, you could have a much, much quieter eye than without an amniotic membrane. A place where it will not work is in patients with severe dry eye, with diffuse keratinizations, with poor blink mechanism and stromal ischemia. So, you need to have a wet surface for it to act. We have very less complications with amniotic, but however, if to name it, you can have a hematoma below it, you can have a premature degradation, you can have an infection, and also a drug deposit. For in all of these cases, you need to replace the amniotic membrane with a new one. So, to conclude, I would just say that amniotic membrane transplantation is an effective treatment modality in ocular surface disorders. Randomized trials for comparison to other treatment modalities are still needed. We have to see the expanding indications with its availability, its surgical ease and its safety. With that, I would like to thank Dr. Tiziano for the invite and stop sharing my screen. Nidhi, congratulations for your presentation. Very, very interesting. There is a question from the Republic of the Dominican Republic, and the question is the following. What experience or what results do you have in patients with keratopatia bullosa y uso de membrana amniotica? I would like to get the question in English, Dr. Tiziano. Yes. There is a question from Dominican Republic, and this doctor wants to know what are your outcomes in the use of amniotic membrane in bulious keratopathy? Yes. I have done it for an end-stage bulious keratopathy. The outcomes are very good. You could remove the epithelium, deprive the epithelium, and then place it as a graft using a glue, a fibrin glue, and leave it on the surface with a BCL for the next two to three weeks, and you will realize the patient has got, with the new epithelium, a less painful ocular surface. If you're planning to do an endothelial keratoplasty, kindly not use it because it causes a scarring onto the ocular surface. Thank you for the question. Okay, Nidhi, thank you very much for your participation here in Ofthalmo Córdoba 2020. Hope to see you soon, and now we are going to start with the next speaker. Thank you, Dr. Tiziano. Nuestro siguiente disertante es el doctor Luis Izquierdo, que nos visita desde Perú. Luis va a hablar de rosacea ocular. Bienvenido, Luis. Un gran gusto que estés aquí con nosotros en Ofthalmo Córdoba 2020. Puedes comenzar con tu presentación. Perfecto, Tiziano. Muchas gracias por la invitación. ¿Se está viendo ahí? Sí, sí. Se está viendo perfecto. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de rosacea y específicamente más rosacea ocular. Esta es una enfermedad bastante común. Tienes que compartir tu pantalla. Puedes compartir la pantalla si quieres. Sí, creo que está compartido. A ver. Ahí está, Luis. Excelente. Voy a poner mi tiempo. Ahí se ve muy bien tu pantalla. Ya, entonces. Gracias. Entonces, es una enfermedad bastante común. En realidad, la idea de esta clase es que sea algo práctico, es algo que ustedes ven día a día y muchas veces se nos puede escapar. ¿Sí? Pensar en rosacea, por ejemplo, en pacientes mujeres caucásicas sobre 25 años y cuando es menor de 25, el diagnóstico diferencial principalmente es el acné. Es no muy bien diagnosticado por los oftalmólogos, en realidad se nos pasa bastante, ¿sí? Pero hay que recordar que usualmente una de las principales presentaciones va a ser con el síntomas oculares. Y más en estos tiempos, peor. Se nos va a escapar más rápido. Usualmente tenemos los ojos. Ok. Siempre acurrarse de la cara. Desde una chica, la consulta ayer, le pedí permiso para la foto, pero ve ustedes que se nos puede ir muy rápido y ahí está una rosacea evidente, el cual se nos está yendo simplemente por el uso de las máscaras. Les pido siempre a todos los pacientes que cuando evalúo el ojo, les pido que bajen la máscara sin hablar y me fijo rápidamente las características de la piel. Ok. Usualmente va a haber estos subtipos y estos son los cuatro que tenemos. La eritematosa, la pácula postular, la afimatosa y el óculo rosacea o rosacea ocular. Aquí lo voy a poner más fácil. Ok. Ok. Entonces a la derecha, ven ustedes aquí cómo se presenta este subtipo 1. Usualmente es los flashes también. Muchas veces son pacientes en los que les dice que por ratos se encienden, por ratos no. Cuando me enojo mucho con mi esposo, pasa mucho, sobre todo en las mujeres, me enciendo rápidamente. Bueno, ahí está, un signo de rosacea. Y el subtipo 2 ya es el que se presenta con el que nos dan los opúsculas. Y el tipo 3, mayor inflamación en la nariz. Y el tipo 4 que nos enfocamos ahora es justamente la rosacea ocular. Todos estos son los espectros de síntomas y signos. Los espectros de síntomas se pueden confundir fácilmente con ojo seco y no es que normalmente se confunda, sino que van muchas veces de la mano. Predominantemente, lefritis posteriores. Puede haber un anifedema periorbital crónico. Puede producirse ulceraciones corneales. Así que veo con mucha regularidad úlceras corneales en estos casos. O sea, pensar también en rosacea. ¿Sí? Y los síntomas usuales de ojo seco. El oftalmólogo tiene el 20% de posibilidades mínimo de dar el diagnóstico de rosacea mucho más antes que el dermatólogo. Porque vienen con otros síntomas oculares. Así que tenemos que recordar esa proporción de pacientes. Este es, para que vean, que hay un overlapping, le llaman, o simplemente muchos de los síntomas se pueden presentar en los diferentes subtipos de rosacea. ¿Sí? Como el elitema facial, pues está presente en los cuatro tipos. Así que no solamente pensar que la rosacea ocular va solamente en los ojos, sino siempre mirar la cara y los contornos. ¿Estamos? Y los síntomas oculares pueden ir en cualquiera de los cuatro subtipos. Muy bien. Hay factores predispolentes. Yo creo que con este slide se resume bastante bien. Hay predisposición genética. ¿Sí? Hay enfermedades asociadas con enfermedades, por ejemplo, intestinales inflamatorias. Hay con alteraciones de inmunidad. ¿Sí? Hay alteraciones de las celdas T y B que van a producir también esto. Los factores en los cuales son el gatillo para comenzar la enfermedad o aumentarla sobre la exposición a radiación ultravioleta. ¿Sí? Este, el calor, el estrés, el alcohol, hace que definitivamente esto se aprecie mejor. La histopatología. Hay una dilatación vascular con infiltrado perivascular. Las pústulas, usualmente con neutrófilos. Y una hipertrofia a las glándulas sebáceas. Es así como se puede presentar el paciente. Este es un paciente ya en forma exagerada, con eritema, teligetáceas, púrpulas, hinchazón y pústulas. Inicialmente, el inicio de la enfermedad es variable, va y viene, y con el tiempo se vuelve mucho más crónica. Usualmente episodios agudos de hinchazón, pústulas y pápulas que remiten. Este es un pequeño trabajo en los cuales se ve que en esta cantidad de pacientes 58% tuvieron complicaciones oculares y 33% tuvieron complicaciones específicamente corneales. La más común dentro de los oculares fue la conjuntivitis. ¿Qué vamos a encontrar? En el borde de los párpados, vamos a encontrar estas telangestáceas, estos collaretes, que va muy fuertemente asociado con blefaritis. Hay una difusión de la glándula posterior. La clonicidad hace que esta inflamación tape esta glándula posterior y con las consecuentes alteraciones del femenilagrimal y hinchazón en esa zona. La conjuntiva se va a presentar hiperhémica por zonas, puede ser inferior o hacia el lado lateral, difícilmente superior. En la córnea, las queratitis son queratitis también periféricas, usualmente, y con ulceración y puede llegar a perforación. En la parte aguda, usualmente vamos a encontrar esta vascularización periférica, con leves signos de hiperplasia. Conforme se forme crónica, ya en estadios muy avanzados, se puede confundir inclusive con queratitis neurotrófica. Las manifestaciones oculares, eplicenerales y esclerales, como les menciono ahí, también son presentes. Hay muchos de los casos de rosácea, un afinamiento inferior que puede estar relacionado a la exposición crónica de esta zona inferior de la córnea con los procesos inflamatorios y puede producir un adelgazamiento y producir inclusive un pseudo-keratocónico. Entonces, por cuestiones de tiempo, me quitaron dos minutos, me voy directamente a la parte de tratamiento. Este es el tratamiento en forma general. El tratamiento, esta es una enfermedad de piel, es una enfermedad sistémica y tenemos que tratarlo sistémicamente. Pueden trabajar con tetraciclinas, motriciclina o minociclina. Yo les voy a dar el resumen al final, qué es lo que hacemos nosotros más. Y geles de metronidazol, por ejemplo. Y aquí vamos a ver. ¿Por qué las tetraciciclinas, en realidad? ¿Por qué? Porque nos produce un efecto antiinflamatorio, ¿sí? Y dentro de todas ellas se ve que la inhibición justamente de la actividad, la colagenazis, se da mejor con la doxiciclina. Nosotros preferimos doxiciclina en todos los casos. En este caso, esta es una revisión sistemática, que lo son los Cochrane, ¿no? En el cual evalúa justamente el manejo estratégico del tratamiento. Y en resumen, mencionan que el metronidazol tópico, ¿sí? Y la doxiciclina, aparecen a ser bastante efectivos para justamente la papulopustular, o sea, la rosacea papulopustular. Hay evidencia que esta doxiciclina en dosis de 40 miligramos, ¿sí? Que son más de depósito, ¿estamos? Es tan efectivo como el de 100 miligramos y también el uso de ciclosporina. ¿Vamos? Y eso es el uso de la glándula. También utilizamos el IPL, que es una luz intensa pulsada. Lo tratamos en estos pacientes con blefaritis o difusión de la glándula posterior, sobre todo mezclado con rosacea, con buenos resultados. La abrimonidina en gel se puede utilizar sobre todo en pacientes con telagentáceas. ¿Vamos? Eso no es común que lo utilicemos los oftalmólogos, pero es bastante efectivo. ¿Sí? Y el metronidazol en pomada para la parte de piel es justamente para la papulopustular. Lo usamos mucho nosotros aquí. ¿Sí? Es bastante efectivo en realidad. Y, por supuesto, que actúa sobre todas las bacterias anaeróbicas y contra los protozoos. La invermectina es un antapalcitario. Se ha visto disminución de la colonización del Demodex. Y es, al parecer, mejor efecto que el metronidazol, pero ellos pueden actuar sinérgicamente. ¿Cuál es, en resumen, nuestro tratamiento de un paciente con rosacea? Damos un tratamiento oral entre minociclina o doxiciclina de 100 miligramos dos veces por día, porque no tenemos la presentación de 40 miligramos. Pero la de 100 miligramos también tiene un mayor poder al parecer inflamatorio por seis semanas y luego una pastilla por día por dos a cuatro semanas más. Si hay el tema, lo acompañamos con pomadas ahora de metronidazol más invermectina. Y ahora vamos a tener un nuevo compuesto que se ha desarrollado. Y si hubiera tenagentáceas, la virgolidina también se puede utilizar. ¿Sí? Si hay acompañado el blefanítis anterior, nos gusta dar acetromicina en gotas sin preservantes. Y nosotros ya cambiamos la ciclosporina por tracolimus, lo utilizamos en tracolimus a uno de 0.02 en todos estos pacientes. ¿Sí? Este es un paciente, por ejemplo, que llega con esta virgolidina anterior, hace repetición, chaláceos y rosacea en el tematosa. Y con el doctor Líbano desarrollamos un nuevo producto, que es justamente invermectina con metronidazol y con el árbol de hoja de té. Y eso lo estamos aplicando ahora una vez por día, por cinco días. Y este es el efecto solamente a las dos semanas de tratamiento. Solo con eso y la limpieza. Eso era. Gracias, Cristiano. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu presentación. Impecable resumen de este tema tan interesante que es la rosacea ocular. Hay un par de preguntas, casi todas muy parecidas. La gente está muy interesada. Hay una pregunta de Uruguay. ¿Cuál es tu esquema en el tratamiento con IPL en este tipo de pacientes? ¿Cuántas veces le hacen el tratamiento? Explícanos un poquito cómo es su protocolo. Mira, IPL lo tenemos ya hace casi unos 6 a 8 años. Tenemos un buen número de pacientes tratados. Y usamos una vez por mes, con una repetición de los tres primeros meses. De acuerdo a cómo vaya, lo volvemos a repetir o no. Pero nos hemos dado cuenta, antes hacemos una vez por mes, por seis meses. Ahora lo estamos haciendo una vez por mes, por tres meses. Y lo volvamos al texto de mes, si fuera necesario, se da explicación más. Bueno, Luis, muchísimas gracias por tu participación. Nos vemos mañana en el bloque de Catarata, que también estás invitado. Así que mañana nos vemos. Un abrazo grande. Muchas gracias. Y muy bien organizado. Felicitaciones. Gracias. Bueno, nuestra próxima disertante es la doctora Alexandra Abdala, que nos visita de Barranquilla, de Colombia. Es un gran honor tenerla ella aquí hoy con nosotros en Optalmo Córdoba. Y nos va a dar su presentación sobre tratamiento quirúrgico del déficit de las stem cells. Adelante, Alexandra. Alexandra, bienvenida. Gracias. Primero que todo, gracias, Tiziano, por la invitación y felicitarte por este excelente congreso. Entonces, siguiendo con el tema de deficiencia de células limbares, la opción quirúrgica, que no tengo ningún interés comercial, sabemos que las células limbares son responsables de mantener la homeostasis del epitelio corneal y existen diferentes causas que pueden producir esta deficiencia de células limbares. Dentro de las causas primarias está la aniridia o causas adquiridas como quemaduras químicas, térmicas y también asociadas a enfermedades como el síndrome de Steven Johnson, empigodio ocular, entre otras. Importante ver en la clínica los pacientes los signos que pueden presentar, entre ellos conjuntivalización, vascularización, defectos epiteliales persistentes y es muy importante tenerlo en cuenta, sea una deficiencia parcial o total. Existen diferentes técnicas, voy a mencionar cada una y me voy a enfocar un poco más, sobre todo en la técnica de SLEP. Entonces, la técnica de Klau, que fue descrita en el año 89, una de las primeras técnicas para tratar la deficiencia de células limbares, consiste en un autoinjerto limbo conjuntival, autólogo o un alogénico, ya sea de un familiar vivo relacionado, preferiblemente de primer grado. La técnica consiste en obtener dos injertos, uno superior y uno inferior, aproximadamente de 60 a 120 grados, y del ojo donante y posteriormente ponerlo en el ojo receptor. Dentro de las desventajas y complicaciones reportadas en esta técnica, es sobre todo en el ojo donante, ya que puede producir una deficiencia de células limbares y atrogénica. Se ha reportado también queratitis filamentosa, microperforación, cicatriz de la conjuntiva y HACE. Por esta razón, se han descrito técnicas como el mini-Klau, donde los injertos son de menor tamaño, aproximadamente de 45 grados. Pasando a la técnica de Klau, que es un alojerto limbo queratolímbico cadavérico, consiste en trepanar el botón corneal, la parte central, y el rodete corneo escleral se divide en dos o tres segmentos y posteriormente se hace una disección lamelar, removiendo la mitad o dos tercios de la parte posterior del segmento para adelgazarlos, para poderlos transplantar en el ojo receptor, en la parte a nivel del limbo, como se observa en esta imagen. Otro procedimiento que ha sido descrito es el procedimiento de Cincinnati, que es una mezcla de un alojerto queratolímbico cadavérico que les acabo de mostrar, más un alojerto limbo conjuntival de un familiar relacionado, y esto es para enfermedad bilateral, y posteriormente reportaron la técnica de Cincinnati modificado, que es lo mismo, un alojerto queratolímbico, pero en este caso hacer un autoinjerto limbo conjuntival en caso de enfermedad severa unilateral. Recomiendan que los injertos limbo conjuntivales sean en la parte superior e inferior, y los cadavéricos en la parte nasal y temporal. Dentro de los riesgos de CLAL, se ha reportado que disminuye la tasa de éxito secundario al rechazo, ya que es un alojerto, 60% en dos años, 50% a tres años, y también se ha reportado un 68% de efectos adversos, secundario a la inmunosupresión que es necesaria en estos casos. Pasando a otra técnica, es el CLET, que es un trasplante de células epiteliales cultivadas, se obtiene un injerto pequeño de 2 por 2 milímetros, sea autólogo, alogénico o cadavérico, y posteriormente en un laboratorio se realiza el cultivo de estas células en geles de fibrina o membrana amniótica, y en un segundo tiempo es trasplantado en el ojo receptor. Las ventajas de CLAL, como mencioné, el injerto que se obtiene es de menor tamaño, y los resultados han sido con un éxito alto, aproximadamente de un 80%, pero la gran desventaja en esta técnica es el alto costo de la cirugía, y también tener un laboratorio disponible para realizar este cultivo de células, que en muchos países puede no ser disponible. En el 2002, el doctor San Juan describió la técnica SLED, que considero que es una de las técnicas que se están realizando hoy en día en diferentes partes del mundo, que es un trasplante epitelial de epitelio simple, lo describió para compromiso unilateral, entonces como podemos observar aquí, en el ojo sano contralateral se obtiene un injerto de 2 por 2 milímetros del limbo superior, en el ojo afectado con la deficiencia de células limbares se hace una eritomía en 360 grados, se remueve toda la fibrosis y todo el panos, se pone una membrana amniótica, él describía una membrana amniótica fresca, posteriormente del pedazo que se obtiene del ojo sano, de los 2 por 2 milímetros se divide en 10 a 15 segmentos y se pone de manera periférica sobre la membrana amniótica en la córnea, dejando el centro libre del eje visual y posteriormente se pone adhesivo tisular para fijar los pequeños segmentos y un lente de contacto terapéutico. El doctor reportó 6 ojos con deficiencias de células limbares totales con un seguimiento de 9 meses y la huesa visual preoperatoria era menor de 20-200 que mejoró a mayor o igual a 20-40 y no reportó ninguna complicación en el ojo donante. Aquí podemos observar dos casos de quemaduras, pacientes con quemaduras químicas en el preoperatorio y podemos observar la mejoría marcada en el postoperatorio a los 6 meses postquirúrgico. Posteriormente, el doctor Amezcua, que está aquí con nosotros, describió la técnica de SLED modificado que consiste, en vez de poner un lente de contacto sobre los segmentos de las células limbares, es poner una segunda membrana amniótica con el fin de proteger y cubrir todos estos segmentos y darle una mayor protección. Por eso se conoce la técnica SANDUCHE, ya que es una membrana, segmentos de las células limbares y una segunda membrana encima y también reportaron unos muy buenos resultados. Desde que el doctor San Juan describió la técnica SLED, hemos visto múltiples publicaciones en diferentes partes del mundo, en diferentes centros y durante mi fellow realizamos la técnica en cinco ojos para determinar que efectivamente es una técnica reproducible con muy buenos resultados en pacientes con quemaduras químicas y un caso fue con un trasplante penetrante simultáneo. Podemos ver el pre y el post al año post quirúrgico. Aquí tenemos el video de la técnica que se realizó en el hospital. Después de hacer el trasplante, se hace la peritomía en 360 grados, pusimos la membrana amniótica adherida con pegante tisular, del ojo contralateral se obtiene, como les mencioné, según la técnica del doctor San Juan, un segmento de 2 por 2 milímetros y se parte de ese segmento en 10 a 15 pedazos y se ponen sobre la córnea, sobre la membrana amniótica, en la parte periférica y posteriormente un lente de contacto. Si queremos hacer la técnica modificada, ponemos una segunda membrana como describió el doctor Amesua. Colaboramos en un estudio multicéntrico en 5 hospitales en la India, con el Bascom Palmer, con Boston y con el Hospital en México de los casos que les mostré y reportamos que la mayoría de los porcentajes de la etiología en los casos era de quemaduras químicas. Es muy importante tener en cuenta que el éxito clínico se describió como una epitelización completa de la superficie corneal y la falla se describió como una recurrencia del panos fibrovascular en la córnea central, al igual que de efectos epiteliales persistentes. Dentro de los resultados, en este estudio multicéntrico de 68 ojos, con un seguimiento de un año, el éxito fue de un 83%, la uveza visual mejoró en la mayoría de los pacientes y se observó que la falla en estos casos fue en los primeros 6 meses posquirúrgico y principalmente asociado al cimblefarón y a la keratoplastia simultánea. Entonces, como conclusión, aquí tenemos este esquema haciendo un resumen de las técnicas que he mencionado. Es LED y CLET. La ventaja es que son injertos más pequeños. En el CLET tiene que ser células, llevarlas a un laboratorio para cultivar las células y en un segundo tiempo hacer la cirugía. Es LED tiene la ventaja que se hace todo en el mismo tiempo. El CLAL, ya sea autólogo o alogénico, se obtienen injertos de mayor tamaño y el keratolímbico es de un injerto cadavérico. Entonces, como conclusión, podemos decir que CLAL siempre ha reportado tener un éxito muy alto. Sin embargo, la desventaja de esta técnica es la deficiencia de células limbares yatrogénica en el ojo donador. El CLET tiene muy buenos resultados, pero la gran desventaja es el alto costo y la disponibilidad del laboratorio. El CLAL requiere inmunosupresión. Entonces, como ventaja, en el SLET tenemos un injerto de menor tamaño, minimizando el riesgo de producir alguna alteración en el ojo donante. Es de menor costo en comparación con CLET y como es autólogo, no requiere inmunosupresión en comparación con los injertos keratolímbicos cadavéricos. Muchas gracias. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias por tu presentación. Impecable, muy, muy clara tu presentación. Hay algunas preguntas desde México que dicen que cuál es tu tratamiento de elección, ya que en este tipo de tratamiento de células, de trasplante de células limbares, hay muchos tratamientos. ¿Cuál es el tuyo de elección? ¿Cuál es el que tú prefieres? Bueno, yo soy pro SLET, creo que a medida que va pasando el tiempo y la gente está conociendo la técnica, es una técnica ideal. Obviamente, en el SLET fue inicialmente diseñada para un compromiso unilateral. Es decir, si yo tengo un paciente con una quemadura química de compromiso unilateral, hago SLET. No, no, no. Esa es mi técnica de preferencia. La desventaja es que, obviamente, en casos bilaterales, ahí sí también se han reportado casos de SLET en donde se obtiene el injerto a nivel cadavérico, el injerto de las células limbares cadavérico, pero en este caso, al ser un halo injerto, habría que hacer inmunosupresión. Impecable tu respuesta. Aquí en Argentina también la técnica más popular es el SLET y ahora ha tomado mucho auge el SLET modificado por el doctor Amezcua, así que nosotros también pensamos muy parecido a lo que piensan ustedes. Bueno, Alexandra, muchísimas gracias por tu participación. Un gran honor que hayas estado acá con nosotros y nos vemos pronto. Bien, vamos a dar por finalizado el bloque de superficie ocular.